Eso es que la Virgen María tuvo más hijos, ¿verdad? Sí, claro. Imaginándose que la Virgen María tuvo más hijos. Hay tres opciones básicamente, digamos así. O lo dice la Biblia literalmente, o él hace una interpretación bíblica tomando un texto, otro texto, otro texto. O tercero, se imagina eso solamente desde su concepción personal, individual, que es respetable, pero que no es bíblica, ¿no? Hola, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Le saluda el Padre Bayron. Continuando con esta serie de videos al respecto de la apologética, me han pasado este video, ya lo van a ver a continuación, en el que un pastor, se le conoce en internet como pastor.com, ¿no? Su nombre es Eduardo Gutiérrez, afirma que decir que la Virgen María tiene más hijos, que han salido de su vientre hijos carnales, es bíblico. Ojo a esto, se atreve a afirmar que es bíblico que la Virgen María tuvo más hijos. Pues entonces vamos a ver el video, yo voy a reaccionar y vamos a aclarar esa situación. El video tiene casi 40.000 reproducciones, así que no es cualquier video. Intentemos también que este de aquí llegue a más personas para que no se desinformen. En este caso, para que no escuchen una doctrina que no está acorde a la Biblia en absoluto. Vamos a mostrarlo aquí, presten mucha atención. Bien, aquí está en pantalla, les voy a poner el video del pastor Eduardo Gutiérrez. Entonces, aquí están los comentarios. Dice, el problema de los católicos y las otras religiones es que le ponen signos de interrogación a lo que Dios le ha puesto punto. Dios nos dejó su palabra que es verdad y es infalible para creer y obedecer. Bueno, eso es importante. Entonces tenemos que ser muy estrictos a lo que dice la palabra de Dios. Ojo a esto, el punto que él va a afirmar en respuesta a una llamada que le hace un católico es que la Virgen María sí tuvo más hijos y que es bíblico. Ese es el punto central. Lo repito porque yo lo que voy a hacer es demostrar que no es bíblico solamente ese punto que él está aseverando. Con lo cual, yo no voy a hacer una explicación exhaustiva, apologética de la Santísima Virgen María. Solamente me voy a limitar a desmontar este punto. Lo dejo claro, ¿ya? Veamos. Voy a expandir aquí la pantalla y vamos a escuchar. Usted dice que la Virgen María tuvo más hijos, ¿verdad? ¿Eres católico? Correcto. Ok, ya te escucho. Eso es que la Virgen María tuvo más hijos, ¿verdad? Sí, claro. Bien, entonces lo que el pastor hace ver es que la Virgen María tuvo más hijos. La pregunta es, ¿esto puede demostrarlo bíblicamente? Es decir, ¿la Biblia dice esto tal cual? Segundo, ¿lo va a demostrar a partir de una interpretación que él tiene? O tercero, sencillamente está imaginándose que la Virgen María tuvo más hijos. Hay tres opciones, básicamente, digamos así. O lo dice la Biblia literalmente, o él hace una interpretación bíblica tomando un texto, otro texto, otro texto. O tercero, se imagina eso solamente desde su concepción personal, individual, que es respetable, pero que no es bíblica. Bueno, vamos a ver. He escuchado muchos videos sobre usted y todo eso, y también he escuchado sobre la defensa de María, ¿verdad? Claro, entiendo. Y es una gran, ¿cómo podría decir? Controversia, porque cuando un católico dice que defiende la fe de María, la defiende con la Biblia, ¿no? Y defendiéndola con la Biblia, pues salen los versículos que María no tuvo más hijos. Pero cuando usted dice lo contrario... ¿Hay algún versículo que dice que María no tuvo más hijos? Aquí la pregunta que hace el pastor es buena, desde su postura, ¿no? Porque lo que va a intentar es como descuadrar, o va a intentar desestabilizar al católico. Porque le dice, a ver, dame una cita bíblica que diga literalmente que la Virgen María no tuvo más hijos. Y claro, él le pide esto porque no dice eso en la Biblia, ¿no? Y si es que no dice eso, claro, entonces aquí ya entra un segundo punto. Es el segundo punto de la interpretación. Ya que bíblicamente, si diría, o si dijese la Biblia, María no tuvo más hijos, todo estaría claro. O si la Biblia hubiese dicho, María tuvo más hijos, entonces eso estaría clarísimo. Pero entonces, bíblicamente, en un sentido literal, eso no está en la Biblia. Y el pastor literalmente lo está aceptando, ¿no? Y por eso es que hay tanta controversia en este punto. Entonces ya, literalmente, textualmente, no está esto. Viene la segunda opción. Es la interpretación de los versículos. Veamos de qué manera se lo va a hacer. Y que el pastor demuestre de esta manera interpretativa, según lo que la Biblia dice, ¿no? Que la Virgen María tuvo más hijos. Veamos si es que lo logra o no. Ese es mi punto, porque si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son los nombres de la... Si la Biblia dice los nombres de los hijos de María. Claro, claro que los dice. Atención a esto. El pastor está diciendo que la Biblia dice los nombres de los hijos de María. Atención a esto. Si es que él llega a demostrar esto, pues ya está clarísimo, ¿no? La Virgen María tuvo más hijos. Pero lo que él está diciendo es... Dice, o sea, está como diciendo, está textualmente. Evidentemente no está, pero veamos la interpretación que él tiene de los textos. ¿Y cuáles serían? Pues, ¿los hermanos de Jesús? Entonces le dio la vuelta a la situación, ¿no? La pregunta era, hijos de María. Y él sale por otro lado diciendo, hermanos de Jesús. Pero a ver, a ver, un momento. Estamos hablando aquí de los hijos de María, no hermanos de Jesús. Si yo soy una persona que no creo en la religión, ni en Dios, ni en nada. Pero sencillamente tengo que juzgar esta situación. Hay dos posturas. El uno aseverando que la Virgen María no ha tenido más hijos. Y el otro aseverando que la Virgen María ha tenido más hijos en base a la Biblia. Ojo a esto, en base a la Biblia. Entonces yo diría, ese se está escapando, ¿no? La pregunta es si ella tuvo más hijos. Pero él se está yendo, en cambio, por los hermanos de Jesús. Que es distinto. Repito, si yo fuera alguien completamente independiente, desasido de la religión, digamos así. Pues, entonces no me convencería el siguiente argumento que él va a dar. Porque sería ir por la tangente, ir por otro lado. La pregunta es clara. Que la Biblia diga que María tuvo más hijos. Y él dice, sí que lo dice. Y para demostrarlo, va a hablar de los hermanos de Jesús. ¿Por qué digo que este punto es muy, pero muy débil? Porque yo, siendo un juez objetivo, sin vincularme con la fe católica ni con la fe cristiana, protestante, evangélica. Entonces yo diría, pero esos hermanos de Jesús pueden ser tranquilamente hijos de José. Ojo a esto, ojo a eso. No estoy diciendo que yo crea en eso. Solamente como juez objetivo desde fuera, ¿no? Yo diría, pero esos pueden ser hijos de José. Quizá José tuvo más hijos antes, ¿no? Y tranquilamente Jesús tenía hermanos, pero que eran hijos de José. Entonces no se puede decir bíblicamente que le pertenecen a la Virgen María porque no lo dice en ningún lugar. Es antibíblico afirmar eso. Inclusive si conozco un poquito más del lenguaje bíblico, por ejemplo, esos textos están escritos en griego, los que se van a citar. Pues entonces el término Adelfos, que ya San Agustín interpretaba esto y claramente, ¿no? Él decía que Adelfos se refiere a cuatro interpretaciones y llega a la claridad, según el conocimiento que tenía del griego, ¿no? De que los hermanos de Jesús se refiere a parientes. Evidentemente aquí entramos ya en el campo de la interpretación bíblica. Ya no literalmente lo que dice en la Biblia. Me hago entender. Entonces en interpretación bíblica quizá, bueno, se puede discutir. El pastor va a decir es que yo interpreto de esta manera y el católico va a decir es que yo interpreto de esta otra. Bien, y sin embargo, el pastor no puede demostrar que la Virgen María tuvo más hijos como lo pretende hacer. Para hacer esto tendría que salirse de este campo concreto de la pregunta para aducir otros textos bíblicos que él va a tener que interpretar y de alguna manera hacer que apunten a eso. Me hago entender. Es decir, que necesita de un agente externo, porque la Biblia misma no lo dice. Lo que sí dice es hermanos de Jesús. La interpretación católica evidentemente es que esos hijos no son de María. Inclusive la misma Biblia, ahí viene un punto también de interpretación. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en la cruz le dio a María como hijo a Juan y como madre de Juan a María. Si es que hubiese tenido más hijos, evidentemente María hubiese ido a la casa de sus hijos. Pero como no tenía más hijos, así lo creemos, y ahí se ve muy claramente esa interpretación católica, entonces la Virgen María al no tener más hijos que solamente Jesús, por eso Jesús le da como hijo a Juan. ¿Se entiende esto, no? Vamos a continuar viendo el video a ver si es que el pastor muestra esta aseveración que ha hecho hace un momento. ¿Y cuáles son los hermanos de Jesús? La Biblia dice cuáles son. Vamos a leer los cuatro nombres. Ahí está. Sencillamente evadió la pregunta. Porque entonces él va a demostrar los hermanos de Jesús. Eso está en la Biblia, todos lo sabemos. Está en la Biblia. Con el término griego adelfos, que puede significar sencillamente un pariente, puede ser un compatriota, puede ser un miembro de la misma sinagoga, o un hermano también de carne, de sangre, ¿no? Pero entonces aquí viene interpretación. Y si lo asumimos, lo relacionamos con lo que he dicho antes de la Virgen María, pues entonces se entiende más claramente que la interpretación más fiel a la Biblia, entonces es que ella no tuvo más hijos. Llegar a aseverar que sí los tuvo es muy complicado. Tendría que demostrar primero por qué Juan es dado a María como hijo y ella se fue con él a su casa. Tendría que demostrar también que realmente esos hijos eran de María y no, por ejemplo, de José. En el caso, digo, yo como juez no católico, desde fuera, ¿no? O también demostrar que esos hermanos de Jesús no eran, por ejemplo, miembros de la sinagoga, no eran quizá compatriotas o familiares. ¿Se entiende esto, no? Entonces ahí es complicado, es muy complicado. Y por eso una interpretación protestante en este punto del conocimiento bíblico, pues no cuadra mucho, ¿no? Es muy complicado, es más razonable pensar que no tuvo más hijos. Y ojo a esto, el pastor no va a demostrar que ella tuvo más hijos, va a decir que Jesús tuvo más hermanos. Gloria a Dios. Ok. Jacobo, José, Simón y Judás. Y eso, de acá en la Biblia, si usted se va, ¿cómo por decir a... Como a Marcos 3.16, te dice que son hijos de este bebeo o de Alfeo, ¿no? Marcos 3.16 dice eso, vamos a ver. ¿Qué es lo que se dice? Marcos 3.16. Dice a Simón, quien puso por su renombre Pedro. Bueno, será a partir del 16, me quiere decir, ¿no? Ok, dice el 17. A Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien les ha pedido Juan Erges. Esto es hijos del trueno. Bueno, el problema es que tú tendrías que probar que este Juan y Jacobo son los mismos de Mateo 13.55. ¿Por qué? Porque en Israel existía un problema. Lo que va a decir es verdad, ¿no? O sea, de Juan y Jacobo, definitivamente hay que hacer una interpretación. La cuestión está aquí en que el punto neurálgico no era comprobar si estos realmente corresponden con esos mencionados hermanos de Jesús. Porque estamos yendo a cosas totalmente secundarias que no son las esenciales. La esencial es demostrar que María tuvo más hijos. Y de allí luego, claro, el pastor va a decir, ah, si ves, si ves que no son las mismas personas, entonces esos eran hijos de María. No, 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 para nada. Inclusive, si el pastor llega a demostrar que no son las mismas personas y que entonces sí son los llamados hermanos de Jesús, pues eso no cambia nada. Porque todavía no ha demostrado que esos hermanos de Jesús son hijos de María. Y es que era común que muchos tuvieran el mismo nombre. Por ejemplo, hay como tres o cuatro, algunos piensan que tres o tres, que cuatro, María, dentro del grupo. Eso es verdad. Habían muchos nombres que eran, digamos, muy comunes. Entonces podría allí como confundir uno, a quién se refiere este otro, a quién se refiere, ¿no? Allí siempre ya entra interpretación bíblica. Pero repito, disculpen que les canse con esto, pero él no puede demostrar que esos hermanos de Jesús son hijos de María. Eso es imposible, es antibíblico. Y con lo cual es completamente antibíblico decir que María tuvo más hijos. Lo que sí se puede decir es que Jesús tuvo más hermanos. Pero no sabemos, hermanos, a qué se refiere este término adelfos. Repito, estoy hablando como un juez objetivo desde fuera que no soy católico, ¿no? Bueno, evidentemente como católico y sacerdote, yo sé que la Santísima Virgen María no tuvo más hijos por la interpretación católica que tenemos, que es la única autorizada, según Jesucristo, dio el Espíritu Santo a su única iglesia a la que él fundó. De los seguidores de Jesús y su madre. En los doce apóstoles habían dos Judas. Habían dos Jacobo. Habían dos Simones. Ok, entonces, porque tú hayas visto un Jacobo y un Juan en otro pasaje, eso no quiere decir que son los mismos. Y a la inversa. O sea, se dan cuenta, siempre necesitamos interpretación. No quiere decir que son los mismos, pero a la vez podría ser que sean los mismos, ¿no? ¿Entienden? Bien, y definitivamente entonces desde fuera un agente exterior, en este caso un cristiano, en nuestro caso como católicos, el magisterio de la iglesia, y yo, digamos, como juez objetivo desde fuera diría, pues, ¿y quién interpreta eso? ¿Quién es el encargado de interpretar? ¿Usted lo dice? ¿Y lo dicen también ellos? Pues bueno, hay peleenses entre ustedes en la interpretación, pero usted no me ha demostrado que María tuvo más hijos y que sus hermanos son hijos de María. Ahora, la Biblia sí prueba que no son los mismos. Si tú vas a Juan, capítulo 7, vas a ver que los hermanos de Jesús no creían en él. Por lo tanto, no eran discípulos. Ahora, en el mismo capítulo... Y eso es importante también aclarar. Él dice que son discípulos solamente porque creen. En cuanto que creen, son discípulos de Jesús. Pues ese no es un argumento muy válido, ¿no? Si es que uno va al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 41, nos dice que los discípulos de Jesús no terminaban de creer todavía, ¿no? Entonces, la fe es un proceso y la Biblia así también lo muestra. No es que ahora creo y ya creo para siempre. Nosotros tenemos siempre algunos altibajos en la fe. La Biblia lo deja eso muy clarísimo, ¿no? Entonces, inclusive después de la resurrección, dice el texto que no terminaban de creer. Entonces, ¿nunca fueron discípulos de Jesús? Por supuesto que fueron discípulos, pero tenemos momentos en los que creemos más y a veces también ya dejamos de creer en Jesús. Y eso les pasó también a los discípulos. Por lo menos el texto lo dice literalmente, no acababan de creer. Entonces, tampoco ese argumento es válido, solamente porque dice el texto que no creían en Jesús, entonces no eran los discípulos de Jesús, entonces no eran los mismos. No, para nada, para nada. Se entiende, ¿no? Significa esto que son interpretaciones y no son demostraciones irrefutables. Aquí hay una interpretación protestante, una interpretación católica. Y yo, como juez desde fuera, tengo que decir, el pastor no puede, por lo menos hasta ahora, demostrar que María tuvo más hijos. Ok. Dice... Lo escucho. Ok. Dice el capítulo 7. Dice... Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos. Ok. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, entonces, los hermanos no eran sus discípulos. El problema es que Juan... Eso es como decir, la Virgen María tampoco era discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque era su madre. No, no. La tía de Jesús tampoco era su discípulo. ¿Por qué? Porque era su tía. No, pues. Yo me puedo nombrar a mí como hermano de Jesús, pero también puedo decir soy discípulo de Jesús. ¿Se entiende esto? Digamos, yo soy compatriota y digo, yo soy hermano de Jesús, pero evidentemente también soy discípulo de Jesús. Entonces, aquí entramos otra vez en cuestiones interpretativas. Y él no puede demostrar que María, así, con un argumento claro y determinante, que tuvo más hijos. Y Jacobo fueron de sus primeros discípulos. Creo que fueron los... Sí, el tercero y el cuarto. Porque primero fue Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Ok? Entonces, la Biblia deja claro que estos hermanos no eran discípulos de él. No, no lo deja clarísimo como él dice. Deja claro que no eran discípulos de él. No, porque pueden ser hermanos y a la par también discípulos. Eso es tan sencillo como eso. Juan, capítulo 7, verso 3. Dice el verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero lo interesante es que antes de que esto pasase, ¿verdad? Ya Jesús tenía sus discípulos. Volvemos al punto que antes yo mencionaba. No porque sean discípulos significa que creen total y acabadamente en él. El texto que le citaba de Lucas dice el texto que no terminaban de creer, ¿no? Se entiende eso claramente. Y sin embargo, eran sus discípulos. Desde Juan, capítulo 2. Es decir, antes del 7. Dice, al tercer día se hicieron las bodas de Cana de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Entonces, la Biblia sí prueba de que ese Juan y Jacobo de Marcos, capítulo 3, verso 17, no son los que menciona Mateo 13, 55. Otra vez, interpretación. Yo puedo interpretar con argumentos que sí son y también con otros argumentos que no son. Y ahí podemos pasar horas y horas con mis argumentos, con sus argumentos. Pero el punto neurálgico aquí, disculpen que repita tanto, es que él demuestre bíblicamente que la Virgen María sí tuvo más hijos. Y hasta ahora no lo ha conseguido. A lo sumo, está interpretando que Jesucristo tenía hermanos de la familia. Eso quiere decir que son hermanos realmente como hermanos. Pero claro, aun cuando sean hermanos de la misma casa, puede ser que no sean hijos de María, sino hijos de José. Repito, estoy hablando como alguien que esté afuera, intentando juzgar esa situación. Nada más, ¿no? Ya repito, como católico evidentemente yo tengo claras las cosas, ¿no? La Virgen María no tuvo más hijos e inclusive José tampoco, ¿no? Así que tendrías que buscar, tendrías que buscar otros, otros Juan y otros Jacobo y otros Judas y otros Simón que no fueran discípulos de Cristo. Ya, digamos que no puede hacerlo. Digamos, no, no puede hacerlo. Y sin embargo, eso no me demuestra que ellos son hijos de María. En absoluto. Porque este Jacobo, José, perdón, Juan no José. Este Jacobo, José, Simón y Judas no eran discípulos de Cristo. Allí ya termina el video. En resumen, según lo que yo decía, podía sacar tres fuentes. Una, literal, bíblica, que diga allí, María tuvo más hijos. La segunda era valiéndose de textos bíblicos para realizar una interpretación bíblica, en este caso protestante. Y el último, que realmente no tiene sustento, es que sea solamente imaginativo, especulativo. Lo primero, evidentemente, no está, no existe. Por eso es que hay la polémica o la controversia al respecto entre los hermanos protestantes y los católicos. La segunda, la interpretativa. Tienen ellos argumentos con los cuales más o menos pueden llegar a explicar que la Virgen María tuvo más hijos, pero que no son sólidos. Que solamente llegan a la demostración interpretativa de que los hermanos de Jesús pueden ser realmente hermanos de la casa. Pero no pueden llegar bíblicamente, ni siquiera interpretativamente, a la conclusión de que esos hermanos eran hijos de María. Porque pueden ser, repito, hijos de José. Así de sencillo. En cambio, la interpretación católica sí llega al punto de afirmar solamente con interpretación bíblica de que María no tuvo más hijos. Justamente porque el término Adelfos se puede referir a parientes, compatriotas, como he dicho antes, y que Juan es dado a María justamente porque María no tenía más hijos que solamente Jesús. Los católicos no nos estamos saliendo de la interpretación bíblica. Es lo que están ahí en los textos. En cambio, el protestante, para llegar a aseverar que María tuvo más hijos, tiene que entrar ya en la parte imaginativa especulativa. Porque los textos, aun cuando se interpreten, no llegan a la conclusión de que esos hermanos de Jesús son hijos de María. Solamente llega a lo sumo a determinar que son hermanos de la casa. Pero en ningún momento que son hermanos de sangre justamente porque está José y pueden ser sencillamente hijos de José y no hijos de María. Ojo a esto y advierto otra vez, clarifico, esto lo digo desde una postura puramente objetiva, independiente de que si yo fuera católico o si fuera protestante, solamente como un juez desde fuera. Es importante realizar estos ejercicios para intentar sopesar por lo menos donde hay más luz de verdad y así inclusive poder determinar qué puntos católicos son todavía débiles y que hay que reforzarlos un poco más para argumentar en pro de la doctrina católica de la defensa de la fe. Sencillamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Nos dimos cuenta al final que no, no se ha podido demostrar bíblicamente, sino solo imaginativa, especulativamente, que los hermanos de Jesús son los hijos de María. Bíblicamente no, no se puede. Es completamente antibíblico determinar que ellos son hijos de María. Y ustedes ya saben, la postura católica interpretativa de los textos es que evidentemente estos hermanos de Jesús no son hijos de María y tampoco son hijos de José, sino que, valiéndonos de la interpretación del término adelfos, evidentemente corresponde o a parientes, o a compatriotas o a hermanos de sinagoga, por ejemplo. Bien, queridos hermanos, sencillamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.